Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. ¿Esto es Explora el Mundo? Explora en pareja. ¿Y el día de hoy en dónde andamos? En el Parque Nacional Lago de Camejuá. ¿Y qué actividades podemos hacer aquí, mi amor? Podemos estar en lancha, un paso en lancha, podemos meternos a nadar, a comer aquí con la familia, amigos, con la pareja, así como nosotros. La verdad está muy bonito, está muy a gusto para estar aquí y para tomar. Esto es muy padre. Les vamos a mostrar un poquito del lugar, cómo está la cosa, todo lo que se puede hacer, así que venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.